Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. El día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los videos que he publicado en mi canal personal Andrés F.Met. Si quieren ver más videos de este tipo, los invito a que visiten mi canal y vean los otros videos que tengo publicados en el mismo. De igual manera, los invito a seguirme en mi Instagram, arrojaandresf.met, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimos tips de estudio, casos clínicos y muchísimo contenido académico. No siendo más, los dejo con el video. El día de hoy vamos a hablar acerca de quizá uno de los temas más preguntados, no solo por las personas que no tienen nada que ver con el campo de la salud, sino por nosotros mismos, el personal de la salud. Y es precisamente esta típica duda que existe de si cuando estoy tomando antibióticos puedo tomar alcohol. Así que en este video decidí hablar acerca de los mitos que hay, las creencias que hay, y qué de esas cosas son verdaderas y cuáles son falsas. No siendo más, comencemos. El primer mensaje que tenemos que dejar claro acerca del consumo de alcohol y el consumo de antibióticos de forma concomitante, es decir, al mismo tiempo, es que esto puede llegar a ser mortal. Sin embargo, son ciertos tipos específicos de antibióticos los que al combinarse con el alcohol pueden generar este tipo de reacciones y de eventos adversos. Mientras que la relación o la interacción que hay entre el alcohol y los antibióticos en la gran mayoría de los escenarios es leve y en algunos casos incluso nula. La principal creencia que hay acerca de la interacción entre el alcohol y los antibióticos es que el alcohol reduce el efecto de los antibióticos o puede alterar que los antibióticos actúen de manera adecuada. Y esto parte de la lógica de que el alcohol tiene una gran parte de su metabolismo, es decir, de la forma en la cual nosotros lo procesamos y lo degradamos en el cuerpo dentro del hígado. Y de igual manera los antibióticos en su gran mayoría dependen de su metabolismo, de su eliminación de un proceso hepático. Así que la relación es, si consumo alcohol y me afecta la función del hígado y estoy consumiendo antibióticos que dependen del hígado para poder eliminarse, esto podría generar una interacción que podría generar un daño para el cuerpo. Sin embargo, si bien esto puede llegar a ser cierto, está demostrado o se cree más bien que podría suceder cuando hay un consumo de cantidades excesivas de alcohol, una intoxicación aguda de alcohol, es decir, básicamente embriagarse o cuando hay un consumo crónico de alcohol. Los pacientes alcohólicos que consumen grandes cantidades de alcohol, más de 30 gramos en hombres, más de 20 gramos de alcohol en mujeres de forma diaria por un periodo prolongado de tiempo. Mientras que si estás consumiendo un antibiótico y decides tomarte una cerveza, muy probablemente no va a haber este tipo de interacción y esa única cerveza no va a generar un tipo de afección o de inhibición a nivel del hígado para que no se pueda metabolizar de forma adecuada el antibiótico que estás consumiendo. Así que una primera conclusión a la cual podríamos llegar es que el consumo de una cantidad pequeña de alcohol, una cerveza, una copa de vino, muy probablemente no va a generar ningún tipo de afección a nivel del funcionamiento del antibiótico que se está consumiendo. Sin embargo, si consumimos una cantidad excesiva de alcohol, si nos embriagamos o si tenemos un consumo crónico de alcohol, en esos escenarios sí se podría ver afectada el adecuado funcionamiento del antibiótico que estamos consumiendo. Cabe resaltar que hay un único antibiótico en el cual sí se ha demostrado que incluso con cantidades pequeñas de alcohol se puede ver afectado su funcionamiento y su metabolismo y este antibiótico es la doxiciclina. Así que si estás tomando doxiciclina, muy probablemente lo mejor que podrías hacer es no consumir ningún tipo de cantidad de alcohol. Ahora bien, que el alcohol no afecte cómo funciona el antibiótico no quiere decir que el hecho de combinar alcohol y antibióticos al mismo tiempo no vaya a tener ningún tipo de repercusión sobre tu cuerpo. Y básicamente esto se debe a que muchos de los eventos adversos, de las reacciones adversas que generan los antibióticos, especialmente unos tipo gastrointestinales, vómito, náuseas, diarrea, se pueden ver potenciados por el alcohol. Y de igual manera, los efectos deleterios del alcohol, lo que conocemos como guayabo, también se van a ver potenciados por los antibióticos, ya que si estamos consumiendo antibióticos, estamos frente a una infección que muy probablemente nos esté haciendo sentir mal. Y si a eso le sumamos un guayabo, pues la cosa se va a potenciar. Así que, la segunda conclusión a la que podríamos llegar, es que si bien, en la gran mayoría de los escenarios, una pequeña cantidad de alcohol no va a afectar cómo está funcionando el antibiótico en tu cuerpo, sí puede generar que te sientas peor o que se aumenten unos eventos adversos que normalmente son leves de parte de los antibióticos, especialmente gastrointestinales o lo que es la sensación del guayabo. La pregunta que surge es entonces, ¿cuáles son esa pequeña cantidad de antibióticos o esos antibióticos específicos que sí pueden llegar a ser letales cuando se consumen en conjunto con el alcohol? Y esos antibióticos, de los que se utilizan así de forma general, son principalmente tres. El metroniazol, el tiniazol y el cefotetán. La razón por la cual estos antibióticos, a diferencia de los otros, sí pueden llegar a detener este desenlace fatal, es porque ellos generan al interactuar con el alcohol algo que conocemos en medicina, como el efecto Antabuse o el efecto Disulfiram. Este efecto o esta interacción, en resumidas palabras, lo que quiere decir es que se inhibe lo que es el metabolismo del alcohol, digamos que cuando nosotros consumimos alcohol, tenemos que hacer cierto tipo de pasos para poder eliminarlo y lo que hacen estos antibióticos es bloquear uno de esos pasos. Entonces, lo que es un producto de degradación del alcohol, un metabolito que nosotros conocemos del alcohol, se empieza a acumular y esta acumulación es tóxica para el cuerpo. Tan severa puede llegar a ser esta reacción que incluso cuando se consumen este tipo de antibióticos, se recomienda no utilizar nada que contenga alcohol, no necesariamente bebidas alcohólicas, como por ejemplo los enjuagues bucales, no se recomiendan utilizar cuando se están utilizando estos antibióticos, por el riesgo de que se genere el efecto Disulfiram. Y por último, dos antibióticos que no se pueden mezclar definitivamente con alcohol, pese a que no tienen el efecto Disulfiram, son el Trimetroprim Sulfametoxazol, que también lo podrás encontrar bajo el nombre de Bactrim o de Cotrimoxazol y el Linesolid. El Trimsulfa o el Trimetroprim Sulfametoxazol, la razón por la cual no se puede mezclar con el alcohol es porque puede generar un aumento excesivo de la rapidez o de la frecuencia con la cual está latiendo tu corazón. Por su parte, el Linesolid en conjunto con el alcohol puede generar crisis hipertensivas, es decir que la presión arterial se suba a unas cifras exageradamente altas, lo cual puede generar unas repercusiones severas sobre el cuerpo, como derrames cerebrales, infartos agudos de miocardio, alteración de la función del riñón, entre otras. Así que una tercera conclusión a la cual podríamos llegar es que definitivamente no debes tomar alcohol si estás consumiendo Metronidazol, Trimetroprim Sulfametoxazol, Linesolid, Tinidazol, Cefotetán y agregaríamos acá la Doxiciclina que habíamos mencionado en el primer punto. Existen otros antibióticos que no son de uso tan común que el uso concomitante con el consumo de alcohol podrían aumentar el riesgo de que estos antibióticos afecten la forma en la cual funciona tu hígado y puedan generar una afección hepática. Dejo la lista de estos antibióticos acá para que sepas cuáles son y de igual manera voy a dejar en la descripción los links de las bibliografías que utilicé para grabar este vídeo y en una principalmente la de drugs.com pueden encontrar la tabla específica de los antibióticos que no se pueden mezclar con alcohol y la razón por la cual no se deberían mezclar con el alcohol, es decir qué efectos generaría el consumo concomitante con el alcohol. Así que podríamos resumir este vídeo y los tres mensajes claves que quiero dejarle en lo siguiente. Número uno, la gran mayoría de las veces una pequeña cantidad de alcohol no va a afectar la forma en la cual funciona un antibiótico, sin embargo cuando se consume alcohol se aumenta la severidad de algunos eventos adversos de antibióticos principalmente gastrointestinales y también se aumenta la sensación de guayabo posterior al consumo de alcohol y tercero y muy importante definitivamente no se puede consumir alcohol si se está tomando doxiciclina, metronidazol, tinidazol, trimetroprim, sulfametoxazol, cefotetán y linezolid. Esto era todo lo que tenía para compartirles con este vídeo educativo, espero que la información haya sido lo suficientemente clara. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció, cualquier pregunta que tengas y también de qué otro tema te gustaría que hiciera un vídeo educativo como éste. De igual manera si quieres apoyar este proyecto no olvides suscribirte, darle a la campanita y dejar un like. No siento nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.